Para que la vida Si no hay cariño, si no hay felicidad Y mira bandida, por amor te pido Vámonos a la ciudad Porque tus tatas nos quieres separar Y sé que soy casado Y sabes bien que yo te quiero de verdad Que todo eso es pasado Pero mañana muy lejos nos iremos Si no se encuentran Abuelos los haré ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para que la vida Si no hay cariño, si no hay felicidad Y mira bandida, por amor te pido Vámonos a la ciudad Porque tus tatas nos quieres separar Y sé que soy casado Y sabes bien que yo te quiero de verdad Que todo eso es pasado Pero mañana muy lejos nos iremos Si no se encuentran Abuelos los haremos ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Y bueno...